¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un negro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero no sabe que es policía Pedro Navarra, las manos siempre dentro del gama Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Ocho millones de historias en la ciudad de Nueva York La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Como decía mi abuelita, el que de último ríe se ríe mejor I like to live in America La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Como en una rueda de cancas que el borracho dobló por el calle La vida te da En la ciudad de Nueva York, dos personas fueron mejoradas Esta madrugada, los cantos se pina de Pedro Navarra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!